en las actividades del foro por el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano, para lo cual damos paso a nuestra plenaria en donde las y los relatores darán lectura a las conclusiones de cada una de las mesas. Agradecemos la activa participación de cada uno de ustedes en estas mesas de trabajo y por supuesto a las moderadoras Mireia del Pino, Mónica Lizaola, Verónica Rodríguez y Alejandra Isivasi que se encuentran aquí en el presidium. Les damos un fuerte aplauso. Así también hemos ubicado en este presidium a los relatores de estas cuatro mesas, la maestra Elizabeth Tellez, Celeste Sánchez Sugía, Héctor Moreno y Sergio Peñalosa. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, vamos a realizar nuestro cambio de mesa para dar paso a nuestro siguiente bloque en el presidium. Bien, vamos a pasar a las, perdón, a las relatorías de la primera mesa. Le damos la voz a la maestra Elizabeth Tellez. Pueden realizarlo desde el pódium o desde su lugar. Reyes. Reyes. Reyes, Reyes, Reyes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Voy a dar lectura a la mesa, a los asuntos tratados en la mesa cuatro. El tema fue qué aspectos relevantes en el marco de la reforma constitucional. Nuestra relatoría dice lo siguiente. 20 de febrero 2019. Más fuerte. Gracias. No sé si está bien así. Gracias. Mesa cuatro. Se inician los trabajos de esta mesa con la presentación de los 19 integrantes. Los temas abordados son ocho. El primero, derecho a la educación. Capacitación en los temas de contaminación ambiental que afecta a la pesca directamente en la contaminación de los mares, afectando el proceso de crecimiento de peces y animales marinos, proporcionando su contaminación, propiciando su contaminación hasta la extinción. ¿Qué? Para el futuro en esta área. Infraestructura de los planteles en las comunidades rurales y marginadas, sin baños, sin agua, sin aulas, con pisos de tierra, sin equipamiento en general. Capacitación y actualización de los maestros en áreas rurales. Una situación expresada fue el ausentismo, la falta de profesionalismo para atender las necesidades específicas de cada región. Conocimiento de los fundamentos culturales de donde se realiza el trabajo, con fundamento a una identidad regional y nacional, favoreciendo en todo el alumnado, el autoestima como mexicano. Derecho ambiental para el cuidado de los recursos naturales en todas las regiones se ve afectado. La tala de árboles sin reforestación, uso de insecticidas que afectan la fauna, el cuidado y extinción de la abeja. La flora y economía de los habitantes de estas comunidades. Se requiere desarrollo de infraestructura acorde a las actividades productivas de la comunidad afromexicana. Derecho a ser escuchados y atendidos por el gobierno, que no ha resuelto las necesidades urgentes de los ciudadanos de estas comunidades marginadas y rurales afectadas. El cuarto, derecho a la cultura de identidad, nombrarse afromexicanos. Derecho al acceso del conocimiento generado y o para los pueblos afromexicanos y visibilizar la cultura y patrimonio intangible. Derecho a las mujeres para protegerlas de la violencia, de la trata, del feminicidio y la violencia sexual. Derechos políticos de las mujeres. Derechos de la infancia. Cuidados a la niñez con un aspecto sistematizado que los proteja en todas las áreas, en las regiones, en las ciudades, en las comunidades alejadas, rurales, favoreciendo, como siempre se dice, una identidad regional, nacional y sobre todo con una identidad personal. Gracias. Muchas gracias a la maestra Reyes por su exposición. No, nada más agregar algo para la mesa cuatro, que tuve el privilegio de moderar. Lo que sí se insistió muchísimo en la mesa cuatro es la urgencia, sobre todo la urgencia en cuanto a medidas en materia de territorio y medio ambiente. Las comunidades afromexicanas están realmente sufriendo actualmente los problemas climáticos que nos afectan a todos, pero debido a la discriminación estructural que sufren los pueblos y las comunidades afromexicanas, este cambio climático se resiente mucho más en materia de infraestructura, en materia incluso de derechos políticos y de participación para poder tener acceso a lo mínimo en cuanto a apoyos para proyectos, para desarrollo de infraestructura y demás. Entonces, nada más agregar eso, que las medidas que se están pidiendo son realmente urgentes, tanto en materia de medio ambiente y territorio, porque también hay una cuestión territorial que se tiene que tomar en cuenta, como también en materia de educación. Educación, se habló de capacitación tanto a mujeres, niños, niñas, adolescentes, trabajadores. Se está hablando de derechos de educación muy amplios, también a nivel de cultura, de expresión artística. Es decir, la inclusión tiene que ser así de integral. Y derecho a la salud. Sí, por supuesto. A toda esta… Sí, agregamos también, por supuesto, los derechos a la salud. Gracias. Bien, muchas gracias a las representantes de la Mesa 4 por su relatoría. Continuamos ahora con las conclusiones de la Mesa 3 por Héctor Moreno. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, quise decirles que fue una mesa muy interesante, pues había gente de los pueblos afromexicanos, había gente de instituciones como la ENA, había antropólogos, gente de universidades y pues todos con mucho respeto participamos en la mesa. Hubo discusiones en algunos momentos tan alacalabradas que yo pensé que nos iba a llegar a un acuerdo, sin embargo, sí se llegaron. Rápidamente, antes de empezar, la cuestión de la mesa, yo quisiera nada más contemplar más o menos como cierto ambiente que sí hubo en la mesa, que es de muy poca credibilidad con las instancias oficiales. O sea, se hace la ley, pero ¿cómo se va a dar seguimiento? Realmente se va a hacer. Entonces, esta cuestión de la credibilidad es algo que tiene que, digamos, tomarse en cuenta. Otra cuestión es la preocupación con el concepto de agrupamientos sociales, que algunos decían que inclusive esto va en contra de las leyes internacionales. Entonces, ese concepto sí habría que de alguna manera revisarse. La primera pregunta era ¿por qué el pueblo afromexicano debe tener los mismos derechos que los pueblos indígenas? Y, bueno, el conjunto de la mesa expresó preocupación en el término de la utilización del concepto equiparación, ya que los pueblos afromexicanos tienen una serie de especificidades culturales e históricas que no se ven recuperadas en la propuesta de redacción. Entonces, hay que pensar que también al mismo tiempo que los pueblos indígenas hay una gran variedad, también lo existe para los pueblos afrodescendientes. Y, pues, muchas de las de la gente que habló, precisamente habló de estas particularidades que, pues, no se rescatan tanto. ¿Qué ventaja tiene la equiparación de los derechos con los pueblos indígenas? La mayoría de las intervenciones de la mesa consideran que es importante que los derechos colectivos les sean reconocidos a los pueblos afromexicanos. Sin embargo, es importante definir los alcances y diferencias con respecto a los derechos entre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, un poquito regresando a esta cuestión de la equiparación, un ejemplo que fue muy ilustrativo y lo esquetó como que la mayoría estuvo de acuerdo, tiene que ver, por ejemplo, con la educación, mientras que para los pueblos indígenas, por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con la educación bilingüe y el rescate de la lengua. ¿Cuál sería, en todo caso, lo equiparable o lo importante para el pueblo afrodescendiente? Algunos decían que tiene que ser un reconocimiento histórico a la participación del afrodescendiente en la historia de México. Y, por último, ya para concluir, lo que más o menos se comentaba es que los derechos colectivos indígenas, afortunadamente, están bajo, la mayoría de hechos, bajo estándares internacionales. Entonces, es como la buena noticia y es lo que sí sería bueno, de alguna manera, sí hacerlo equiparable. Sin embargo, sería importante que se reflejara en la iniciativa la particularidad histórica del sujeto afromexicano. Un compañero de la OACM proponía que eso se tenía que dar en la exposición de motivos porque esa es una manera, de alguna manera, como de recuperar al sujeto dentro de la historia y al sujeto afromexicano. Nada más, gracias. Desea a la moderadora de la mesa agregar algo. Bueno, igual, pues como comentan, fue una mesa muy interesante. Agradecer a todas las personas que estuvieron en la mesa. Tuvimos 15 participaciones, 8 de ellas de mujeres. Así que la equidad de género estuvo presente. Y sí comentar que se hablaba de cómo se implementaban esos derechos y pues ese es un reto que queda abierta en la mesa, ¿no? Recuperar esa preocupación. Los derechos están, pero cómo se van a implementar. Garantizar también. Garantizar, justamente, disculpe. Muchas gracias a los relatores de la mesa 3. Continuamos ahora con la participación de Celeste Sánchez Sugía, de la mesa 2. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a dar lectura a los acuerdos a los que llegamos en la mesa 2, que tenía por nombre Pertinencia del reconocimiento del pueblo afromexicano en un apartado C del artículo segundo constitucional. Bueno, en primer lugar, hubo un consenso de que el reconocimiento del pueblo afromexicano se haga con una reforma en el artículo segundo constitucional. En cuanto en qué parte del segundo artículo constitucional debe insertarse dicho reconocimiento, se hicieron varias propuestas. En primer lugar, en el cuerpo principal del artículo segundo, esté presente la palabra afromexicano, ya que con ello se reconoce como un sujeto pleno de derechos. En segundo lugar, lograr una redacción que sea comprensiva y que no derive a los pueblos afromexicanos de los pueblos indígenas para que estén en un marco de igualdad jurídica. En tercer lugar, eliminar el concepto de equiparación, como bien decía Héctor, porque ello invisibiliza las problemáticas específicas de la población afromexicana y de otras comunidades. Además de que este concepto se deja a la interpretación de los operadores. En cuarto lugar, revisar otras experiencias internacionales y locales, como lo fue lo del reconocimiento en la Ciudad de México. También, que sea una oportunidad para definir el concepto de reagrupación social y cultural que se dice en el apartado C, sin embargo, no se define. Y que además, incorporar en el artículo segundo, en el inciso A, apartado séptimo, la palabra afromexicanos. Reconocer el derecho a hacer propuestos a cargos de elección popular a nivel local, estatal e incluso a la presidencia de la República. Y pues, bueno, eso sería todo en cuanto a la mesa 2. Nada más agregar, tuvimos una discusión, yo creo que muy profunda, y un planteamiento de la oportunidad que se presenta para pensar en una reforma más profunda, en términos de esto, del planteamiento que se decía sobre hacer una redacción más comprensiva y una reforma más amplia y más profunda. En el artículo segundo, hubo una participación bastante nutrida. Al principio parecía que nadie iba a llegar a la mesa, pero al final acabó siendo todo lo contrario. Incluso nos entregaron una propuesta por escrito de Cuculuste AC, que se las dejamos por aquí. El licenciado Carlos Manuel González Ramos estuvo en la mesa participando también y nos dejó su propuesta por escrito. Pues sería nada más todo y agradecerles a todos los que participaron en la discusión y en la reflexión. Agradecemos la exposición de las relatoras de la mesa 2. Y por último, damos paso a las conclusiones de la primer mesa por Sergio Peñalosa. Sí, muy buenas noches. En la mesa 1 estuvo integrada por 11 participantes. Quiero también comentar que no fue una mesa en la que hubo una opinión homogénea, obviamente. Obviamente hubo dos cosas que quiero resaltar. Una en el sentido de que esta iniciativa no contempla o no considera plenamente un reconocimiento útil jurídicamente. Lo entendí de esa manera, por si no lo interpretaran de esa manera las personas que lo expusieron, están presentes, pudieran hacerlo. La otra en cuanto al uso de la palabra afromexicano, que se debe utilizar la palabra pueblo afrodescendiente. Pueblo mexicano afrodescendiente. Y obvio, yo creo que recogiendo las experiencias de todo el trabajo que se ha realizado en los 22 o más de 22 años de trabajo y que se ha consensado a través de las organizaciones sociales, principalmente de la Costa Chica, de Oaxaca y de Guerrero. Hemos ya manejado el término de afromexicano de manera convencional, por lo que implica citar la parte histórica, antropológica y obviamente la nacionalidad. Quiero decirles que en esta mesa, la pregunta detonadora fue la pertinencia del reconocimiento a nivel constitucional del pueblo afromexicano, las comunidades y personas que lo integran. En un primer inciso, ¿cuál es la finalidad de que se reconozca de manera implícita en la Constitución al pueblo afromexicano? La que pudiera ser como inciso B, ¿es pertinente que el reconocimiento al pueblo afromexicano se haga en la Constitución Federal? ¿O sería mejor hacer una ley especial? En torno a eso se dio la discusión. Y de manera, a manera de conclusión, porque vamos a entregar una relatoria un poquito más amplia. En la primera sería, se consensó que no sólo es pertinente el reconocimiento constitucional, sino que es urgente, dada la histórica postergación, para que se apruebe este reconocimiento. El tema de la mesa en la pertinencia, es la pertinencia y no está a discusión. Obvio, no está a discusión que el reconocimiento constitucional se dé, ¿verdad? En el artículo segundo constitucional y que se dé, pues ya de manera urgente. Es un tema de justicia histórica. Lo que llama la atención es por qué no se ha dado el reconocimiento. Y aquí quiero argumentar de que ha habido en dos ocasiones, ya el momento en que hemos considerado que estamos a punto de ser reconocidos y por distintos problemas no se ha dado. Y consideramos que hoy están dadas las condiciones y que tenemos que empujar justamente para que se dé ese reconocimiento en la Constitución en el contexto federal. Los pueblos afromexicanos habitantes en territorios muy ricos y que además los pueblos y comunidades son pobres. O sea, en el caso de la ubicación geográfica, estamos donde los recursos naturales son abundantes, ¿verdad? Pero que las condiciones de los habitantes están en condiciones de pobreza. En cuanto a la finalidad, es importante salir de la invisibilidad. Obvio, es urgente el reconocimiento constitucional para salir de esa invisibilidad constitucional en la que nos tienen. Explicar en los términos la finalidad es mejor en las condiciones, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y pueblos afromexicanos. El goce efectivo de sus derechos políticos, sociales, económicos, culturales y obtener esos derechos colectivos, salir de la invisibilidad, tener políticas y leyes que hagan efectivos esos derechos. Y en el caso de la Constitución, obvio que sí, todos coincidimos en que tenemos que estar reconocidos constitucionalmente, ¿verdad? Y que se debe explicar en la Constitución y visibilizar. En este caso, se requiere a nivel reglamentario y no en leyes secundarias, no en leyes especiales, perdón. Para concretar las obligaciones y derechos, para profundizar la legislación, lo que ya dicta la Constitución. Y bien, yo creo que en el caso del apartado C, de manera consensada, consideramos que ahí se pueden explicitar los derechos de los afromexicanos, porque aunque se diga que es equiparable, ese apartado C vendría precisamente a explicar los derechos de manera específica de los afromexicanos. Esto es lo que tenemos de la Mesa 1. Quizá solo añadir que hubo mucho énfasis y una petición muy expresa a la senadora y al equipo técnico que acompaña también los trabajos en torno a esta propuesta, de que sí se dé a la tarea de recuperar las propuestas que las distintas organizaciones han realizado en los foros y en los diálogos que se han tenido para que se pueda mejorar en lo posible, considerando también esas propuestas que se han hecho de manera muy, muy concreta. Y a propósito de la discusión, solo me gustaría, la que se dio en la Mesa 1, me gustaría comentar la pertinencia también que en algún momento se ha planteado con las organizaciones y la necesidad de hablar más y de dar más información de la historia, del camino recorrido en estos 22 años y lo que implica históricamente la presencia afrodescendiente en el país. Sobre todo, nivelar como el piso en ese nivel de la información, de las campañas de información y de sensibilización que son necesarias para que pueda haber también entre la comunidad y el pueblo afromexicano mayor información que les dé también herramientas para comprender y ejercer y exigir mejor los derechos. Sobre todo, también aprovecho la coyuntura de este año en donde estaremos enfrentándonos pronto al censo 2020. Perdón, encaminándonos al censo 2020. Me adelanté un poquito en el tiempo. Solo eso, como puntualizar esa necesidad también. Bueno, yo quisiera pedirle la anuencia principalmente de los organizadores del evento y de los presentes. Quisiera leer un documento de apoyo que traigo como México Negro y quisiera que se nos permitiera al comité organizador del 20 Encuentro de Pueblos Negros tomar la palabra, ¿verdad? porque hoy tuvimos nuestra reunión en la mañana para organizar el Encuentro de Pueblos Negros en la Ciudad de México y ahí se pidió que un integrante del comité tomara la palabra si se nos permite, desde luego, ¿no? Adelante, Hugo. Buenas tardes a todos. Queremos nosotros desde la organización del 20 Encuentro de Pueblos Negros hacer... Perdón, me pongo nervioso. Pues aprovechar para decir que apoyamos la iniciativa obviamente con todas las puntualizaciones que hemos hecho pero también queremos aprovechar el espacio para solicitar el apoyo porque hemos pensado que el próximo Encuentro de Pueblos Negros se lleve aquí en la Ciudad de México y entonces queremos pedir el apoyo del Senado para que nos faciliten pues las medidas, los contactos para la realización de este Encuentro de Pueblos Negros entonces esperamos una respuesta positiva y muchísimas gracias. Sí, el documento de apoyo a la iniciativa para el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano el movimiento afromexicano inició con el primer encuentro de pueblos negros realizado en marzo de 1997 en la comunidad del Ciruelo municipio de Pinotepa Nacional Oaxaca convocado por el presbítero Glim, Yemoc Nelson y con ello surge la Asociación Civil México Negro siendo única organización y solo en la región de la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero y por la naturaleza el movimiento del movimiento creció en número y territorialmente siendo en la actualidad un movimiento nacional en el cual se han incorporado otras entidades del país Veracruz, Coahuila, Ciudad de México y otras y con unas 20 organizaciones sociales que lo conforman el movimiento nacional afromexicano está vinculado al movimiento internacional ofrodescendiente y tiene como acompañamiento de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación la Comisión Nacional para los Derechos Humanos e instituciones de educación superior así como organismos internacionales como la ONU desde inicios del movimiento afromexicano México Negro ha tenido como propósito luchar por el reconocimiento constitucional la visibilización del pueblo afromexicano la igualdad y la no discriminación la inclusión económica, cultural, social y social y que los contenidos de aprendizaje de todos los niveles del sistema educativo oficial se incluyan en la historia se incluya la historia de los africanos esclavizados y traídos al territorio mexicano y de los afrodescendientes destacando y valorando los aportes a la economía, a la cultura y a la sociedad desde la época de la colonia hasta nuestros días más de 22 años el movimiento afromexicano en general y México Negro AC en particular hemos demandado el reconocimiento del pueblo afrodescendiente de México en nuestra Carta Magna más de 15 años la ONU ha estado recomendando a los países integrantes de la misma y que tienen población afrodescendiente para que los reconozca en su constitución varias iniciativas han sido entregadas en legislaturas anteriores y esto no ha sido suficiente para que el Estado mexicano como país miembro de la ONU dé cumplimiento a los acuerdos firmados en dicho organismo internacional en el marco del decenio internacional para los afrodescendientes promulgado en la ONU y en víspera en vísperas de que México tenga que entregar su informe sobre lo referente a los derechos humanos y con el inicio de una nueva administración de gobierno en el nivel federal hay condiciones favorables para que el Estado mexicano pague la deuda histórica que tiene con el pueblo afromexicano retomando de manera puntual los temas de reconocimiento justicia y desarrollo por todo lo anteriormente expuesto y por el compromiso de lucha de México Negro por lo que es la razón de nuestro trabajo apoyamos la iniciativa motivo de esta consulta y reconociendo a esta legislatura y particularmente a la senadora Susana Harp y al senador Martí Batres Guadarrama del grupo parlamentario del partido de regeneración nacional Morena su compromiso con las causas del pueblo y los afromexicanos esta iniciativa la apoyamos y la acompañaremos en toda la ruta legislativa por un México que reconozca y respete y valore las diferencias culturales Ciudad de México 20 de febrero de 2019 respetuosamente México Negro y un servidor firma como presidente de la misma gracias muchas gracias a Hugo Arellanes y a Sergio Peñalosa por su llamado a favor de la organización México Negro bien agradecemos a las y los relatores las moderadoras por su invaluable participación a todos ellos les damos un fuerte aplauso ahora si los invitamos a realizar nuestro cambio de mesa para dar paso al último bloque de nuestro programa ¡Gracias! Gracias. 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 Entonces, le damos la palabra a la doctora María Elisa Velázquez, coordinadora nacional de antropología, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Si eso, quería comenzar aclarando que mi puesto es la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias. Voy a ser muy breve. Gracias todavía por estar aquí, por haber participado en esta importante consulta. Hemos estado en este recinto varias veces, no puedo decir muchas, pero varias, incluso en esta misma sala, exigiendo el reconocimiento de los pueblos afromexicanos. Hemos hecho consultas, hemos visitado senadores, diputados, hemos estado aquí, varios de los que estamos ahorita. Esta trayectoria del reconocimiento no es de ayer, no es de antier. Hay un largo camino, como explicaba el profesor Sergio Peñalosa, de muchos años, de 25 años por lo menos de movimiento activo, pero de mucho tiempo atrás, por lo menos desde el momento en que el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán dio a conocer su libro La población negra en México, comenzamos a hablar y a pensar en este tema. Estamos en un momento histórico y político ideal, crucial, para que finalmente el reconocimiento, la iniciativa del reconocimiento al pueblo afromexicano se haga realidad. Siempre, cualquier iniciativa puede ser perfectible, puede ser mejorada. De hecho, es la primera vez de las siete iniciativas que yo recuerdo que hemos trabajado, que hemos conocido en el Congreso, es la primera vez que se abre un foro de consulta en distintos estados de la República. Nunca antes habíamos tenido esta oportunidad de hablar, de participar, de expresar nuestras ideas y que se diera el intercambio sobre lo que opinamos. Creo que esto es fundamental y claro que puede ser perfectible, pero lo que ya no puede ser posible, lo que es impostergable, es que siga existiendo la pobreza, la marginación y la discriminación de los pueblos afromexicanos. Eso ya no puede continuar. No podemos esperar más tiempo, no podemos esperar otros 20 años, no podemos esperar otra coyuntura política como la que estamos viviendo. Agradecemos la iniciativa de la senadora Harp y del senador Martín Bartres. Hemos acompañado los foros de consulta en las distintas regiones en donde se ha llevado a cabo. Y también queremos agradecer a todo el equipo de la senadora Harp, que ha hecho un gran esfuerzo, con un equipo muy pequeño, digo todo el equipo, pero son tres o cuatro, que han hecho un esfuerzo muy sustantivo, muy significativo, porque estas consultas se lleven a cabo. Instituciones como el CONAPRED, como la CDI, ahora INPI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INAH, desde sus distintos ámbitos y las organizaciones sociales, que como decía antes el profesor Peñalosa, llevamos muchos, muchos años, casi toda la vida, trabajando este tema, pensamos que es decisivo tener este reconocimiento. Mejorado significativamente, con comas, con puntos, pero ya tenerla. No se puede postergar este momento. Estamos casi a mitad del decenio internacional de las poblaciones afromexicanas, decretado, como decía el profesor Peñalosa, por la ONU. Es el momento también ideal internacionalmente. Tenemos compromisos como Estado mexicano y hay que cumplirlos. El racismo tampoco puede esperar más. Este racismo ya no puede esperar más. Esta exigencia es histórica, es una deuda, pero además es un problema presente. No hay derecho por el cual un afromexicano siga viviendo discriminación en este país y no hay una razón por la cual los mexicanos y las mexicanas no conozcamos la importantísima participación pasada y presente de los afromexicanos. Agradecemos esta iniciativa, senadora Harp. La seguiremos acompañando. Sabemos que hay que pasar un largo camino que no se va a resolver en días. Por eso queremos acompañarla y por eso queremos estar pendientes de lo que vaya a pasar. Pero me uno a lo que expresó el profesor Peñalosa. Llevamos muchos años. Tenemos que tener este reconocimiento. No vamos a lograr que una iniciativa cambie toda la Constitución y las necesidades de un país como México. Queremos simplemente por lo pronto un reconocimiento digno y amplio. Entonces, muchas gracias. Espero que esto llegue a buen puerto. Tenemos los mejores deseos y estaremos como institución y como organizaciones pendientes de que esto se cumpla. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante del INAH por su presencia y participación en los trabajos de este foro. Tiene ahora el uso de la palabra la directora de Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Mireia del Pino. Muchas gracias. A nombre de la presidenta del CONAPRED que estuvo en la inauguración de los trabajos, agradecer también la oportunidad que se nos ha dado para hacer también nuestro trabajo que tiene que ver mucho con el acompañamiento técnico desde la perspectiva de no discriminación. Ese es el mandato del CONAPRED. Agradecer también a nombre del equipo que hemos podido trabajar y acompañar estos foros. Gracias también a la gentileza, a la generosidad de la senadora, de su equipo, a la comunicación que hemos podido mantener para hacer este trabajo de la mejor manera posible. Gracias. También atestiguar y acompañar este proceso participativo que celebramos también como un diálogo que se ha abierto aquí para una finalidad específica, pero que necesitamos que este tipo de espacios también en este país puedan ser cada vez más frecuentes, donde las voces realmente que no han sido escuchadas durante muchísimos años, lo sean, que tengan su propia voz para decirla, para expresarla, para ser ellos mismos, ellas mismas, los sujetos que pueden exigir sus derechos frente a las autoridades, a las autoridades, a las autoridades, a las autoridades públicas que tenemos el mandato y la obligación de cumplir con esos derechos. Ha sido realmente un trabajo que me atrevo a decir dentro de la complejidad y los retos y los desafíos técnicos que implica y jurídicos. También ha sido un trabajo de mucho gozo, lo hemos visto y lo hemos comentado en el equipo del CONAPRED, la posibilidad de estar trabajando en esto con las propias comunidades, las organizaciones, con el pueblo afromexicano, ha sido históricamente también muy gozoso, digamos que tenemos esa fortuna y ese gran placer. Bien decía también María Elisa Velázquez que hemos trabajado también gracias al ir a tocar puertas de Sergio Peñalosa, del profesor Sergio y de muchas organizaciones que fueron desde hace tiempo al Consejo a decir, aquí estamos, necesitamos que ustedes como institución se pongan a trabajar también en este terreno, en esta materia y afortunadamente hemos podido ver cómo el avance que nos llevó a tener la primera encuesta intercensal, más el primer foro nacional afrodescendiente o afromexicano, más una serie de espacios donde hemos podido ir coincidiendo, dan cuenta, aunque sea de manera gradual y chiquitita a veces, se siente así, pero hemos podido ir avanzando. Hoy tenemos depositada mucha de nuestra energía, de nuestra posibilidad de construir también con ese trabajo técnico, una condición que sume a todas las que están dadas en este momento para que el reconocimiento constitucional sea ya por fin, también como lo dijo la presidenta Alexandra Haas en la mañana, perdón en la tarde, al inicio de la mesa, yo estoy perdida en el tiempo, sigo un poco perdida en el tiempo, que es necesario que se haga ya ese reconocimiento constitucional, porque es urgente para la agenda antidiscriminatoria en este país poder acortar ya esas brechas de desigualdad histórica, profunda y de discriminación que ya cada vez ha sido más de conocimiento de este país. Decía hace un rato que es necesario que mantengamos estos espacios de diálogo, de trabajo, y sobre todo porque lo que viene hacia adelante, una vez logrado el reconocimiento constitucional que esperamos que se dé ya, es justo eso, trabajar en las políticas públicas, en los presupuestos públicos, en las leyes secundarias y en las normas administrativas y de toda índole que nos permitan hacer efectivos los derechos de las comunidades y de los pueblos afrodescendientes, que eso es lo que nos mantiene a todas y a todos aquí trabajando para sacar adelante ya esta iniciativa. Muchísimas gracias, un honor estar en estos trabajos. Muchas gracias a la representante de la CONAPRED por sus aportaciones en este importante evento. Tiene ahora el uso de la voz el licenciado Leobardo Martínez, en representación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Buenas tardes. Hace 200 años, uno de nuestros libertadores plasmó en papel los sentimientos de la nación, sentimientos que se volvieron principios y principios que dieron cause a nuestra primera Constitución. Durante estos ciclos, la Constitución se ha transformado porque la realidad se ha impuesto. Ahora, esa realidad se impone nuevamente, pero tiene que haber alguien con la suficiente sensibilidad para hacer saber a la demás cómo se impone esa realidad. Con esta iniciativa, la senadora muestra esa sensibilidad y muestra la humildad para someterla a consulta con las sociedades que se han interesado. La Comisión de Puntos Constitucionales se honra en haber acompañado a la senadora en estas consultas, no solo en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, aquí, sino también a través de la página del Senado, donde hemos recibido no solo participaciones de grupos, sino también participaciones de personas interesadas. La Comisión de Puntos Constitucionales tomará los sentimientos que ustedes han expresado en estas consultas, los escritos que nos han hecho llegar para dictaminar en consecuencia. Nuevamente, agradecemos a la senadora que nos haya invitado a estas consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Martínez, por sus palabras. Solicitamos haga uso de la voz la senadora Citlaly Hernández Mora. Gracias, pues, solo de manera muy breve, porque yo estaba de metiche aquí. He estado al pendiente del proceso. Mi reconocimiento absoluto a la senadora Susana Harp, que desde el primer momento en el grupo parlamentario de Morena lo puso como una agenda importante, y a la que yo estoy segura que muchos o todos estamos al pendiente y acompañando. Solo decir que estaremos en ese seguimiento, en ese acompañamiento junto con la senadora, porque, como ustedes ya lo han dicho, este es el momento, en este momento, en esta coyuntura de transformación de nuestro país, abona muchísimo al desarrollo político, cultural, social e incluso económico, el reconocimiento de un México plural y diverso. En un viejo régimen se trataba de pensar o se trataba de gobernar para unos cuantos, y creemos que en este momento es la oportunidad para visibilizar todas las causas y visibilizar toda la pluralidad y riqueza que tiene nuestro país. Y, bueno, en ese sentido, esta reforma constitucional abona a ese sentimiento incluso nacional. Entonces, solo decir que, como senadora y como parte del grupo parlamentario de Morena, pues estaremos acompañando en lo que nos conduzca la comandanta Susana, y pues decir que estamos al pendiente, a la orden, mi mejor amiga y además suplentes afromexicana, y he estado como tratando de meterme un poco más en el tema, y pues estamos a la orden. Muchas gracias, senadora Citlaly, por su presencia y participación en este foro. Tiene ahora el uso de la voz la senadora Susana Harp. Muchas gracias. Pues yo nada más quiero agradecer brevemente a estas cuatro instituciones representadas por mujeres maravillosas, valiosísimas para este país. Muchas gracias, María Elisa, Gaby, y un hombre que siempre nos acompañó, que es José Luis, que por allá anda. Muchas gracias, muchas gracias, que nos acompañaron a todos los foros. Gracias a CONAPRE, a Alejandra Haas, y a todo el equipo que estuvo también con nosotros en estos foros. Al INPI, el equipo de Hugo Aguilar, que también nos ha estado asesorando y acompañando. Por supuesto, a la CNDH, a la cuarta visitadora, gracias, Seréndira, y a Marina, que también ha estado de solidaria en todos nuestros andares. Hay tres comisiones que van a dictaminar, que son puntos constitucionales, y Leobardo efectivamente nos acompañó a todos, a todos los foros. También está Asuntos indígenas, que la senadora titular estuvo en el inicio, y Estudios legislativos. En verdad, les vamos a entregar todo lo que ha salido de estos cinco espacios, contando Musquis, Coahuila. En verdad, tengan confianza, se va a entregar absolutamente todo. Si no fuera eso, pues, o sea, no tenía ningún sentido traer las ojeras que todos traemos después de andar trotando por todo el país. No las hubiéramos podido ahorrar. Nadie tiene la verdad absoluta, y me queda claro que las buenas intenciones no son solo el camino. Tenemos que abonarlo con el conocimiento y con la evidencia real de todos a los que les va a afectar, para bien o para mal, una ley. Así es que de eso se trata este escuchar, este consultar. Quiero agradecer también a las instituciones que nos han acompañado, pero muy en especial a las organizaciones, que en efecto tienen muchísimos años. Hablaba Sergio Peñalos en 1997. Yo, la primera vez que fui a un encuentro de pueblos negros fue en 2006. Ya tienen muchísimo camino recorrido las personas, los promoventes, los promotores, gente que ha estado en la cultura, como Baltazar, que ya no sé dónde anda, que yo me lo encontré en el ciruelo y lo conocí dentro de un taller de pintura. Y todos desde nuestro lugar hemos abonado lo que hemos podido. Gracias a Sergio, a Néstor, gracias a Ángel Mayren, que por ahí anda, y desde la UNAM también apoya en toda la parte cultural. Gracias a su hijo que hoy nos acompaña y desde hace mucho tiempo ha estado presente. Y a este pequeño equipo de trabajo, Samuel, Miguel, Alejandra, Victoria, Virginia, Salvador, Luis Enrique. Gracias. Gracias. Y pues nada, le daremos paso a la cuarta visitadora para que nos haga el favor de regalarnos unas palabras y dar por concluida esta parte formal. Y simplemente retomo y vuelvo a hacer el compromiso que sus palabras van a llegar a buen término. Sé que existe esto que se llama técnica legislativa, que se tiene que respetar. Sin embargo, la técnica legislativa tiene que estar al servicio de lo que se necesita realmente, de lo que se está buscando. Y eso es lo que va a ocurrir. Tengan confianza y de todas maneras el camino es muy largo, así es que nos vamos a seguir viendo. Porque este solamente va a ser el acta de nacimiento. Luego tenemos que ir por todos los demás pasos que queremos. Así es que seguro nos veremos muchas veces más. Muchas gracias. Muchas gracias a la anfitriona de este evento, la senadora Susana Harp, por sus cálidas palabras y respaldo a la comunidad afromexicana. Y bien, señoras y señores, a continuación, la maestra Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procederá a realizar la clausura de los trabajos de este foro. Pues decir primero que es un honor estar esta tarde después de un éxodo de siguiendo a la espora, a la diáspora afromexicana. Empezamos por el norte y terminamos en el centro, más o menos. Pero yo comentarles algo muy importante. Primero, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un tema que también tiene todo un reto institucionalmente hablando. Y que el presidente ha instruido tanto a la secretaria ejecutiva y a su servidora, que soy la cuarta visitadora, de dar seguimiento puntual a toda la agenda y estar en alianza con la sociedad civil siempre. Porque para nosotros es el centro de toda esta trayectoria, de una agenda de lucha. Porque esta agenda no se puede saber sin todo el proceso histórico que desde las comunidades se ha dado. Y hacer visible lo invisible es muy complejo. Es muy complejo. Porque hablar de comunidades afro es hablar de los municipios también con mayor pobreza en este país. Si hacemos un cruce de capas socioeconómicas, demográficas y derechos humanos, es donde justamente es mayor la deuda que el Estado mexicano tiene. Ya no queremos que haya deudas. Ya queremos que sean realidades. Ya no podemos estar en un proceso democrático hablando de esas deudas. Y yo por eso quiero colocar en la mesa algo muy importante. La primera vez que me acuerdo que me senté con Susana ya como senadora, la primera agenda que me coloca fue esta. Me acuerdo muy bien, Susi, cuando hablamos de varios temas y me dijo, Eréndira, el tema afro. Entonces, ahora demostramos claramente con la senadora que efectivamente ella lo que dice lo hace. Fuimos caminando, fuimos encontrarnos porque ya traíamos un caminar como institución con el INAH. Históricamente también la SNDH ha venido caminando con las amigas del INAH. Ya estamos como familia. Qué bueno que esta parte del acta de nacimiento de esta reforma sepa, porque ya somos como familia. Está siendo extraño que Marina no se vaya o verlas, porque pues ya somos familia. Todos y todos ya somos familia. Con la sanadora de CONAPRED, pues ya también traemos toda una historia. Con Citlary, pues ya también de casa. Entonces, me siento así como en casa aquí. Y al hablar de casa, es decir que nosotros somos unas instituciones que podemos ser aliados y aliadas justamente para hacer posible lo imposible. Y para que esta trayectoria de más de 500 años, o sea, es decir, yo de verdad, hay una situación gravísima en este país, muy grave, por debajo de otros países latinoamericanos, que el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación, el CER, ha reiterado al Estado mexicano justamente la agenda afro. Y reitera y cada vez que va a la discusión, reitera y reitera y reitera este Comité CER para poder justamente legislar favorablemente y adecuadamente sobre ello. Efectivamente, en la técnica legislativa, luego nos peleamos, vamos, venimos en la técnica legislativa, que bueno, no nos podemos platicar todos los pleitazos que nos aventamos, porque esta es una de otras muchas agendas que compartimos con las senadoras. Pero decirles que tengan la certeza que la discriminación es una realidad en este país. Tan la discriminamos, porque nuestra raíz negra siempre la olvidamos y tenemos una mamá negra todos y todas. Y esta profunda raíz negra, a veces ni siquiera nos la recordamos, y menos cuando hacemos políticas públicas, por supuesto en materia presupuestal, ni para qué decirlo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de medio ambiente, en la lógica municipal, es de verdad una pena. Entonces, justamente queremos caminar hacia la no discriminación. Y estamos justo tejiendo ahora cada quien en este gran tejido de colores, como un gran tejido afro, como un gran bordado afro, este nuevo país que queremos. Y confiamos plenamente en las instituciones de Estado para poderlo realizar. Por eso agradecemos esto y, por supuesto, preservar nuestra cultura y nuestro desarrollo desde nuestro ser áforos. La lógica y la cosmogonía afromexicana es divina. Todas las cuestiones relativas a esa cosmogonía que nos hace ver la vida desde otra manera, en otro crisol y con otros lentes que olvidamos. Las instituciones públicas, pues, entonces, estamos muy al pendiente. Y ustedes son nuestros vigilantes. Qué bueno que desconfíen de las instituciones. La verdad, qué bueno. Porque así nos hacen trabajar. Porque así nos hacen construir y caminar. Y desde la CNDH tengan la certeza, las senadoras lo saben, el presidente manifiesta reiteradamente, a veces somos hasta incómodos la CNDH, muy incómodos, pero es nuestro papel. Tener en el centro los derechos de las personas. Y siempre vamos a estar en esa lógica. Y en una lógica que camine propositivamente, como lo hemos hecho desde Mascogos, después anduvimos en la costa, fue un lugar bien bonito además, en Cuaji. Y luego que se fueron también a la zona de Guerrero. Y luego regresaron a Mata Clara. Es decir, fue en la cuna de la Raíz Negra donde fueron ustedes. Bueno, les faltó pasar Poyanga, pero está ahí juntito. Está ahí juntito. Está ahí juntito. Ay, ven qué envidia. Yo no fui yo. Pero bueno, entonces decirles que gracias a estas alianzas sororales, primero porque somos mujeres, muchas. Qué bueno que el compañero de poscusiones es nuestra cuota, ahora al revés. A la inversa. Pero fíjense qué curioso, somos la mayor parte mujeres las que hemos estado de necias en este tema. Y decir que es un gusto para mí y un honor, senadora, qué bárbara, que nos paremos para dar por clausura esta primera parte de la confección maternal y paternal de esta acta de nacimiento que va a ser esta reforma constitucional. Y entonces, este miércoles 20 de febrero, siendo las 19 horas con 53 minutos, damos formalmente por concluidas los foros de consulta con las comunidades afromexicanas que realizamos con el Instituto Nacional de Pueblos Indios, con el Instituto Nacional de Antropología, con el Consejo Nacional contra la Discriminación, con el Senado de la República en su conjunto como institución y como Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les pido un aplauso a todas y todos ustedes que son los que luchan por nuestro país. Muchas gracias. Bien, con esto el Senado de la República agradece a todas y todos ustedes su interés y asistencia. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.